En conexión con el universo, ahora voy a conectarme con el signo de la comunicación, signo versátil, audaz, rápido, signo del elemento aire, Géminis. Y si desean ampliar esta maravillosa consulta, simplemente deben llamar al número que aparece en este video a los maestros del destino, el mejor equipo de expertos que tengo para ti para que puedas resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta y te den asesoría en tu grandioso destino. Tu señal cósmica, aquí y ahora, te sale el arcano del estrés. Esta es una carta, escúchame muy bien, signo de Géminis, en donde hay cierto saboteo, cierto estrés o energías en conflicto que no te permiten estar tranquilo. Este es un periodo de oportunidad, de apertura, de crecimiento, pero no permitas que ciertas circunstancias o personas estén allí generando como ansiedades, conflictos, guerras que internamente no entiendes. Este es el momento también de entregarle la potestad y el poder a otras personas. A veces no eres imprescindible para todas las cosas que tienes que hacer. Por eso, el color que te da esa armonía, te da esa tranquilidad, es el color blanco, signo de Géminis. Este color conecta allí la energía, la canalización del universo dentro de ti. Los tres números de poder, quiero que lo anotes. Tienes el número 04, el número 22 y el 414. Vamos a mirar dentro de esas 10 señales cósmicas en esta grandiosa semana. Veo en estas cartas del tarot que hay un nuevo inicio. Hay una oportunidad y sobre todo veo que económicamente te comienzas a reponer como de ciertas pérdidas, fracasos o procesos que en el pasado lamentaste. Pero esto fue un gran aprendizaje para que ahora tengas una nueva estructura comercial, empresarial o donde estás trabajando. Veo en estas cartas que se te va a aprobar un crédito, un préstamo. Hay una persona muy poderosa que comenzará allí a abrirte los caminos y a tener conexiones espectaculares. Veo que en la parte del amor, aquí hay algo relacionado especialmente con tu pareja en donde le llega como un ciclo de regeneración. Hay algo relacionado con un hijo que se encuentra en otra tierra y que deben prestarle más atención porque lo siento como solo, como que le falta ese apoyo de papá, de mamá. Este es un momento en donde la familia debe darse la oportunidad de unirse en un evento o en algo especial. Los que están solteros, estoy observando que pueden estar pasando por aprendizajes. Si no han cerrado bien su ciclo, háganlo porque está por llegar algo especial. Pero si tú no has hecho una honra en tu pasado con esas relaciones que has tenido, pues puedes estar repitiendo cíclicamente este karma. Y creo que ya a estas alturas no te lo mereces. Vamos a mirar dentro de la parte de la salud. Hay cosas que tienes que cuidar especialmente tus órganos genitales. Veo para las mujeres para que vayan a su chequeo con su ginecostetra, los hombres con su urólogo. Pero esa parte justamente allí, muy cerca del chakra sacral, hay una energía que hay que cuidar y sobre todo tratar. El gran consejo que yo te doy, signo de Géminis, es que llegó el momento de agradecer. Llega el momento en donde a cada quien le debe dar lo que le corresponde, lo que se merece. Porque ahora viene un orden en todas tus relaciones y también de las personas que trabajan contigo. Y después de este grandioso consejo astral, ya saben que si ustedes quieren allí ampliar esta grandiosa consulta, llama al número que aparece en este video. Los maestros del destino están allí dispuestos las 24 horas para transformar tu vida. Has sido seleccionado al mejor grupo, exclusivamente para ti. Recuerda que 50% de nuestro destino nosotros lo traemos, pero el otro 50% lo reconstruimos. Tienes la responsabilidad de conocer todo aquello que desconoces de ti mismo. Y ahora vamos allí a colocar las manos. Vamos a sentir la afirmación del día de hoy en esta gran semana diciendo Porque en la forma en como tú seas agradecido, como te conectes con la vida, con los seres que tienes a tu lado, Pues la prosperidad empieza a fluir. Recuerda que todo va en una transformación constante. Gracias por seguirme en este grandioso canal. Dale me gusta, que es muy importante. Comenta aquí abajo. Y sobre todo comparte este canal con todos tus seres queridos. Cada día somos más las personas que estamos allí unidos en este grandioso canal de luz. Te dejo todas mis redes sociales para que sigamos en Conexión Constante. Gracias. Gracias.